Kansu y la señora Zanem discuten de nuevo. Ay, 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 ay. Mira, tú no eres la única con problemas. Ella tiene mucho dinero, pero con esa madrastra es una lástima. Qué lástima. Qué tristeza, pobre. Claro, pobre, claro. Ellas pueden deshacerse de nosotros con una sola palabra, pero no sientes tristeza por tus padres. Siga lamentándote por ellas. Feriha, ¿acaso conoces a la hija del señor Hassan, Yuliep? Escuché que la señora Zanem la llamó. Ella piensa que puede molestarme, pero nadie, nadie puede molestarme tan fácilmente. Será muy divertido que Juliet tenga que limpiar su propia porquería. Seguramente piensas, ¿y a mí qué me importa? No te importa si pierdo mi salario, ¿cierto? Ve a limpiar el baño, anda, apresúrate. Mi padre no va a perdonarte. Te extraño mucho, madre. Mi padre no va a perdonarte. Embrere el baño. Mi padre. Mi padre. Listo. Mi padre. SQL. ¡Ferija, apresúrate! ¡Recoge esas revistas! ¡Buen día, señora! Buenos días. Ustedes trabajan en estos apartamentos, ¿cierto? Sí, ¿sucede algo? Tengo una clase que dar, pero no me abren. ¡Alá, alá! Tal vez esté en el baño. He estado esperando a la señora por diez minutos. Llamé a su teléfono, llamé a la señora Sanem y no he obtenido respuesta de ninguna. Como sea, ¿podría decirles que vine? Que tenga buen día. Gracias. Qué extraño. ¿Qué tanto dices, madre? La maestra de Kansu estuvo aquí tocando, pero me dijo que nadie le abrió la puerta. Pero Kansu está adentro. Como sea, debieron haber salido. Vámonos. Seguro está adentro. ¡Tú eres la que se arrepentirá! ¡Mi padre no te perdonará! ¡No lo hará! ¿Tus llaves están abajo? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¡No lo hará! ¡Ferija, ¿qué sucede? ¡Tranquila, Ferija! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡Contéstame! ¡Espera, madre! ¿Qué pasa, Ferija? ¡Kansu! No entiendo qué pasa. ¡Kansu! ¿Kansu? ¿Pero qué le sucedió? ¿Qué? ¿Se tomó toda la medicina? ¡Kansu! ¡Kansu! ¡Kansu, niña! ¡Kansu! ¡Kansu! ¿Cómo está? El doctor le informará en caso de que haya cambios respecto a su hija. Mientras tanto, le daré un calmante. Le ayudará. ¿Podría recostarse? Pero... No quiero estar como sonámbula. Mejor quiero esperar. Está bien. Si gusta, puede esperar recostada. Solo es un poco de tranquilizante, señora. En cualquier momento, el doctor le dará su informe. En caso de que necesite algo, puede presionar el botón que está cerca de su cama. Está bien, gracias. Ah, por alá. Al parecer, los hospitales aquí son como palacios. En realidad, ¿a quién le importa si es así? Al final, sigues muriendo. Por alá, esta habitación es enorme. Iré a tomar un poco de aire. ¿Estás loca a esta hora? Pero solo saldré al jardín. Sí, está bien. Solo no tardes mucho. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Perihan? ¿Qué compraste? ¿Qué es esto? ¿Un niño de 10 años juega con estas cosas? No está envuelto apropiadamente. No pudimos encontrar algo adecuado a esta hora. Te diré. Parece que las cortaste del jardín. Ponlo en el auto. Iremos al hospital, al Bebec, enseguida. ¿Qué pasa? Las 11 de la noche y la señorita dice que visitará a un niño enfermo. Sí, claro. Fue un accidente. Khan resbaló de su patineta y cayó a la alberca. Eso es horrible. ¿Pero él se encuentra bien? Sí. Ya tiene tres días. Yo ni siquiera recuerdo el primer día. Lo darán de alta. Dicen que ya es seguro que no es algo grave. Tus padres estarán preocupados. Es verdad. Sí, lo están. Sí, claro. Estaban preocupados. Mi madre y el papá de Khan no están aquí. Verás, Khan es hijo solo de mi madre. Está en América. Viaje de negocios. El padre de mi amiga también está en América. Aún no ha regresado. ¿Esto le sucede a cualquiera? Sí, supongo. Estoy segura de que tu madre desea estar aquí. Tal vez se siente terrible. ¿Qué te sucedió? ¿Dices esto? ¿Es tú? Solamente fue un accidente. Porque soy un poco torpe. ¿Y llegaste tarde el viernes en la noche? Así es. Dime cómo fue. O ir bajo la lluvia. Me enteré que Khan se cayó y me fui. El auto se averió. En Estambul es difícil encontrar un taxi por la noche. Voy a dejar el resto a tu imaginación. Por eso dejaste el auto ahí. ¿Cómo dices? ¿Y qué le pasó a tu auto? Lo dejé con el mecánico. No me dio tiempo de pedir su número. Creo que regresaré por él cuando termine con esto. De hecho, está muy cerca de tu casa. Eso creo. Mmm. ¿Entonces por ahora te encuentras solo con tu hermano? Korai vino. Hizo lo que él sabe hacer durante tres días. Es buen amigo. Sé que piensas que es una persona pretenciosa, pero es bueno. Es un buen amigo. ¿Cómo soy yo? Claro. Sigues aquí por estar con tu amiga. Seguro rompes las reglas, ya que no estás en tu casa. Eso se hace. Sí, eso se hace. Eso es lo que tenemos que hacer. Leíste mi mente. Seguro que tu madre está haciendo lo que puede. Pero hay algunas... que hacen más de lo que pueden. Y a veces no es suficiente. A veces se necesita más. Tú... Tienes suerte de tener a tus padres, Ferijá. ¿Tienes frío? No, estoy bien. No te preocupes. Claro que no. Toma. Gracias. No puedo creerlo. No. Llévame a casa. No. Mejor llévame a una fiesta. ¿Puedes darle esto a tu esposa? ¿Puedes darle esto a tu esposa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hora es? Una y diez. ¿Qué? ¿Más de la una? ¿Dónde estará? Oh, por Allah, mi querida Feriha. ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? Ahora vuelvo, señora Sanem. ¿Qué te hace decir eso? ¿Por qué tengo suerte de tener a mis padres? Pues lo digo porque parece que eres muy responsable por ellos. Eso significa que lo vale. ¿No te parece? No sé. No lo había pensado. ¿Acaso valdrá la pena? Sí, los amo. Son mi familia. Están conmigo. Siempre. ¿Siempre? ¿Siempre lo hacen? Emir, tengo que irme. Nos vemos. Feriha, ¿no me dijiste en qué habitación estás? ¿Quién era el familiar de un paciente? ¿Por qué hablas con extraños? ¿Y por qué te prestó su chaqueta, hija? Solo estaba ahí sentada. Él vio que tenía frío y entonces me prestó su chaqueta. ¿Qué se supone que debía hacer? Está bien, adentro. Oh, no. No está aquí. Ay, que no le haya pasado nada a la niña. Madre. Feriha, la señora Sanem no está. En verdad, doctor, se lo agradezco. Haré los trámites necesarios para que la demos de alta. Señora Sanem, está despierta. Está despierta. Qué gusto, señora. Llamaré a Risa para que le dé la noticia a los vecinos. Ahora tendrán algo de qué hablar. Claro. Está bien, Sera. Llámalo y ven ayudarme con Kansu. Feriha, ¿podrías encargarte del papeleo, por favor? Está bien. La clave es 5-3. Está bien, de acuerdo. Nos vemos. Disculpe, ¿sabe dónde está el módulo de altas? En la entrada, cerca del módulo de información. Gracias. Kansu. Sanem. ¿Kansu? Feriha. Espero que te recuperes, Kansu. Feriha, tú me salvaste, ¿no es así? Vi a mi madre. Me esperaba, Feriha. Ay, niña. Después escuché su voz. Era la tuya. Kansu. Kansu, lo siento. Lo siento tanto. Quiero irme a casa. Mi papá. Quiero ver a mi papá, por favor. Tu padre vendrá. Vendrá en el primer avión. Pelin te está esperando. Vamos a casa. ¿Haldun? Kansu despertó. Sí, espera. Ah, es tu padre. Papá. Estoy bien. Desperté. ¿Cuándo regresarás? Espero que se recupere pronto. Gracias, señor Risa. Deberíamos agradecerle a Feriha. Todo es por ella. Ojalá que ya no tengan más problemas. Señor Risa, iba a ir a comprar esto, pero ¿sería mucho pedir si lo comprara por mí? No se preocupe. Regresaré pronto. ¿Acaso necesita algo más? No, gracias. Feriha podría quedarse con nosotros. No puede ir a la escuela. Se ve cansada. Claro, claro. No se preocupe. Ahora vuelvo. Zera, ibas a hacer la sopa. Sí, por supuesto. Claro, es como cualquier vecino lo haría. Está bien. Espera. ¿Quieres otra almohada para tu espalda? Ya basta, Feriha. Mejor siéntate. Deja de actuar como Sanem. Ay, por favor. ¿Por favor qué? Enloqueció pensando en lo que me había sucedido y que mi padre le echaría. Está siendo injusta. Estuve con la señora Sanem toda la noche. Jamás la había visto así. Se veía desesperada. Fue más difícil para ella de lo que fue para ti. No lo creo. Pero ser cruel es lo mejor que la señora Sanem sabe hacer. Tú también eres cruel. Casi causas tu propia muerte para darle una lección. No te importó nada. Ni siquiera te interesó tu papá. Por favor. Ni siquiera tengo esperanza de que mi padre venga. Dos días cuidará de mí y dirá, pobre Kansu quiere llamar la atención. Era solo eso. Y seguro se regresará a hacer sus cosas. Kansu. Danles una oportunidad. Seguro tu madre quisiera que les dieras una oportunidad. Como sea. Ya tienes que irte. Por mi culpa pareces como una loca desvelada. ¿En serio? ¿Cómo crees que te ves tú? ¿Qué? Mírate. Oh, no me hagas reír. Todavía tengo la garganta dolorida. Anda, ve a la escuela. Seguro que tus nuevos amigos te extrañan mucho. Ya no iré a la universidad. Aquí tiene. Espero que ayude. Gracias, Zera. ¿Me llevo el vaso? Llévatelo. ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Es que no fue fácil. ¿Todo lo que usted pasó? Zera. Gracias. Feriha ayuda mucho a Kansu. Espero que no tenga que asistir a alguna clase importante. Ya no asiste a la universidad. ¿Por qué? Ah, ¿no está enterada? Ah, ¿recuerda lo que sucedió con lo del teléfono? Una amiga lo olvidó en la universidad y lo puso en su mochila para asegurarse de devolvérselo, pero su padre preguntó sobre él. Y la tonta le dijo que Kansu se lo había dado. Y usted dijo que eso no era cierto. Después regresamos a casa y Risa estaba muy molesto y le dijo que ya no regresaría a la universidad. Feriha no paraba de llorar, pero Risa siguió diciendo que ya no iría. Traté de convencer a Risa. No lo logré. Ella adoraba ir a esa universidad, pero ahora ya no podrá asistir. Zera. Espero vengas a trabajar. Ah, como usted me dijo que me llamaría cuando me necesitara, tuve que buscar opciones y me comprometí con otra persona. Pero usted ha hecho mucho por mí. Así que trataré de venir cuando pueda, ¿de acuerdo? No se preocupe. Iré a ver si ya está la sopa. Me quedaré en casa. Ya no volveré. Ayudaré a mi madre. ¿A qué te refieres? No seas ridícula, ¿ahora serás mukama? Kansu, te hice tu sopa. Te lo agradezco, Zera. De nada. Se ve deliciosa. Disfrútala. Feriha, ¿bromeas? ¿Por qué mentiste acerca del teléfono de Haras la universidad? Al menos no renuncié. Él me obligó. Pero yo... En realidad quisiera volver a la universidad. No puede ser. Tu padre enloqueció. Primero que nada, ya tienes 18 años. No pueden encerrarte. Tampoco pueden forzarte a regresar al pueblo. No puedo creerlo. No tiene sentido. No saben qué siglo es. Las cosas no funcionan así, Kansu. La edad no es importante. Es extraño, ¿no? Hay un par de escalones entre tu vida y la mía. Pero hay grandes diferencias entre tu realidad y la mía. ¿Por qué mentiste, Feriha? No es importante. Es mi papá. ¿Papá? ¿Vendrás? Sí. ¿Hasta cuándo?